Determinó una comisión que iba a ver los casos de las industrias que están hoy día en manos de los trabajadores. Y esa comisión está hoy día estudiando esos problemas a través con los organismos que corresponden, Corfo y Ministerio de Economía. Porque aquí hay que tener claro, compañeros, de que hay muchas industrias que no todas las que están tomadas, porque hoy día en Santiago hay una cantidad enorme de industrias tomadas, no todas van a poder ser pasadas al área social por diferentes razones. Además, cuando la CUT lanzó el llamado de tomarse las industrias en caso de cualquiera intentona golpista, esto significaba, digamos, en épocas críticas, parar la acción del fascismo. Pero en todo caso eso no significa que indiscriminadamente todo tipo de industrias va a pasar al área social. Porque por allí también hay algunos problemas con industrias que están desfinanciadas totalmente y que el Estado al hacerse cargo de ellas, en la práctica se hace cargo de Cacho. Cuestión que no puede ser. De manera de que esto se ha estado discutiendo con los compañeros trabajadores afectados de las industrias respectivas. Como le digo, lo que queremos es una pronta decisión de la CUT. Sea buena o mala, pero que sea una decisión para que esa no sea un anticuerpo en el seno de los trabajadores, compañeros. El problema es que allí hay otras cuestiones de fondo. Esas empresas, por ejemplo, de capitales suizos. ¿Qué pasa? De que hay un problema de relaciones internacionales allí. Ahora, ¿pero qué tienen que ver las relaciones internacionales con los problemas de los trabajadores? Tiene que ver mucho, porque el gobierno suizo es uno de los principales socios del Club de París, donde se discute y donde se renegocia la deuda externa de Chile, que ustedes saben que por efecto de que después que asumió el gobierno, que estatizó el cobre, por ejemplo, vino un boicot de los yanquis, y en donde hoy día el país no tiene divisas, no tiene los créditos que antes tuvo. De manera que esto se renegocia en el Club de París, en donde allí el Chile tiene que manejarse con mucha cautela. Entonces, aquí no se trata de internacionales. Se trata de pasar a la red social toda la industria que a nosotros nos interesa, sin cansar con nadie, compañeros. Ese es el punto. Porque estas cosas, compañero, que usted está explicando en el ámbito internacional, es indudable que los trabajadores en general no lo van a comprender. Si usted no le da unas razones más criollas, y con palabras en que todos las entendamos, los compañeros en este caso pueden pasar por sobre los dirigentes que están en la Central Unique Trabajadores. ¿Y qué puedo responder también a eso? O sea, también hay respuestas, si pudiéramos decir, más criollas, más chilenas. Porque hoy día, ustedes saben, compañeros, de que nosotros, la clase obrera, a través de este gobierno hemos ganado una parte del poder, pero no hemos ganado todo el poder. La redacción busca de que las fuerzas del orden, ya sean carabineros o militares, se enfrenten a los trabajadores a través de esa lucha que plantea el compañero y no obedecen a la dirección central aquí. Se toman justicia por sus manos y se enfrentan a los carabineros, se enfrentan a los milicos, y después, entonces, se acusa al gobierno de que aquí hay indisciplina, de que no hay autoridad, y estamos a un paso de que se acuse constitucionalmente al presidente de la República, porque eso es lo que quieren. Pero nosotros, compañeros, también tenemos la película bien clara. Se nos pidió organización, que nos organizáramos los obreros, que entráramos a formar los cordones y comenzáramos a organizarnos en todos los frentes. Nos hemos organizado, compañeros, en los frentes poblacionales. Nos hemos organizado en los frentes obreros, en los sindicatos. Nos hemos también organizado en los cordones. Y aún seguimos con la misma cantinela, compañeros, de que no es el momento, y de que hay un poder legislativo y hay un poder judicial. Se nos pidió que nos organizáramos desde un comienzo de la población hasta el nivel más alto. Y hasta el momento nos hemos organizado, compañeros, y seguimos aún diciendo, el compañero presidente nos sigue pidiendo a nosotros que tengamos calma, que sigamos actuando en esta forma y sigamos organizándonos. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el miedo, compañeros, de llegar a presentarnos los obreros en un paro general y presentarnos los pobladores también a su vez y pedir al compañero presidente, como a todo el Poder Ejecutivo, de que una vez por todas se decidamos, compañeros, cuál es el plan que tiene de lucha, cuál es el plan para que nosotros también al organizarnos nos presentemos frente a ellos y pidamos, compañeros, si es necesario, como presenta lo de la derecha, que lleguemos a un plebiscito, nosotros comenzamos el plebiscito, compañeros, por las poblaciones hasta el nivel más alto y le aseguro que ganamos de aquí a Bancagua, compañeros, y pasamos de largo, compañeros, porque tenemos organización dentro de los campamentos, dentro de los cordones industriales, dentro de los sindicatos, y la CUP, compañeros, está apernando igual todavía, pidiéndonos a nosotros que tengamos calma y que esto no se pueda hacer porque esto pertenece a la Reina Isabel, el otro pertenece a Suiza, y en fin, compañeros, siguen inventando cosas. La verdad de las cosas, compañeros, es que el pueblo, los obreros, ya nos estamos cansando porque esto es tramitación y estamos luchando contra la burocracia y dentro de nosotros mismos, dentro de nuestras propias defensas, de nuestros propios sindicatos, dentro de nuestro propio poder, compañeros, como es el CUP, sigue aún la burocracia, compañeros, ¿hasta cuándo? Yo quiero insultarle a usted, compañeros, ¿no tiene usted confianza en el poder popular, compañeros? ¿No tiene confianza la CUP en los obreros que hemos ido al frente en el día viernes cuando nos presentamos frente al compañero Allende a gritar y apoyarlo en todo sentido? ¿No tiene confianza el presidente en las organizaciones que nos ha hecho formar? ¿No tiene confianza, compañeros, los diputados apernados que están arriba y que no quieren hacer nada, compañeros? ¿No tienen confianza los senadores, compañeros, que en vez de alegar una causa que nosotros, los obreros, lo hemos puesto para que aleguen, para que luchen por nosotros, cuando se levantan los señores de la derecha, lo único que hacen es levantarse el asiento y mandarse a cambiar por compañeros? Ya está bueno de todas estas cosas. Por algo nos hemos organizado y por algo nos estamos reuniendo en esta noche aquí, por compañeros, para pedir que si las cosas están en la área social, bueno, tratemos de hacerlas llegar. Las que no sirven, por compañeros, dejémoselas a eso, a los derechistas, por compañeros. Dejémoselas a los momios. Si el gobierno no se puede hacer cargo de esos cachos, que se hagan cargo ellos de esos cachos y nosotros sigamos, por compañeros, luchando. Vaya usted, por compañeros, a ver a La Vega cómo están todas las cosas en el mercado negro y los compañeros nos siguen pidiendo que tengamos calma. ¿Hasta cuándo, por compañeros? Si esto ya se está pasando de castaño oscuro. ¿Acaso ustedes no saben la composición de clase que existe hoy día en las Fuerzas Armadas, compañeros? No saben ustedes que la mayoría de la oficialidad están por el golpe, porque aquí, compañeros, aquí el poder no solamente se logra con la buena organización, está la buena organización, pero también tenemos que tener algún peso que contrapece el real poder que tiene la reacción en este momento. Y por eso que estamos hablando en la central única de los comités de protección. ¿Y qué es lo que son los comités de protección? Comités de protección de las industrias, de la producción y también comités de protección para la guerra, vos, compañeros. Son cuestiones que no se pueden hablar así y de entrar a dar detalles porque no podemos caer en esos errores, pero aquí tenemos que prepararnos los trabajadores para entrar al combate en todos los terrenos. Y en esa pelea está hoy día la CUT. Que hagan deficiencias, yo las acepto, compañeros. Pero el problema surge cuando quieren existir organizaciones con cierta dirección paralela al organismo de los trabajadores. Y es por allí donde va mal la cosa. Y por eso, compañeros, es que yo reconozco que aquí hay muchos compañeros que plantean cuestiones no malintencionadas, pero que son cosas que hay que discutirlas más profundamente, compañeros. No se puede gratuitamente catalogar a tal o cual organización, a tal o cual de dirigente, de tal o cual defecto. Porque yo creo que las organizaciones las integramos todos. Y todos tenemos algún grado de responsabilidad. Y ustedes tienen su organización, compañeros, para plantear este tipo de problemas. Y estamos de acuerdo de que aquí hay que buscar las salidas correspondientes a los problemas que hoy día están planteados. Pero no nos olvidemos, compañeros, de que aquí hay un gobierno que está presidido por el compañero Allende y que tenemos que obedecer a esa dirección que hay un organismo que son los trabajadores y que hay organismos que son los partidos de la clase que también entregan orientación, compañeros. El 19 de julio, la escuela...